Corrían los primeros años del siglo pasado, cuando Baracaldo florecía en completo auge en su industria, tanto minera como industrial. El 2 de enero de 1910, fallecía en su residencia de San Sebastián don Antonio Miranda y Arana, un ilustre y adinerado baracaldés, quien a los 15 años emiloró a Cuba, a casa de un tío suyo, donde en los 23 años que allí permaneció, se dedicó al comercio e importación de toda clase de telas y vestimentas. A su vuelta a España, ya muy rico, se avecindó en Bilbao, llegando a ser miembro del Consejo de Administración del Banco Bilbao. Tras 18 años de estancia en la capital vizcaína, se aposentó en San Sebastián hasta su muerte. Dos días antes de su fallecimiento, había otorgado testamento dejando su fortuna, más de dos millones y medio de pesetas de entonces, para la creación de un asilo en el que se acogieran los ancianos baracaldeses sin recursos. No tardaron los albaceas testamentarios en poner en marcha los deseos del difunto, pues tan solo en dos años ya estaban en marcha las obras del espectacular edificio, proyectado por el arquitecto municipal don Ismael Gorostiza. El mes de agosto del año 1913 marcó un hito en la historia del asilo Miranda. Aún sin terminar las obras, llegaron las primeras seis hermanas de las hijas de la caridad para poner a servicio en la entidad, bien al frente de las mismas como superior a Sor María Ovieta. Ese mismo año se admitieron las primeras solicitudes de ingreso, ya en funciones el primer médico de la entidad don Sireno de Alzola. Ese mismo día el entonces señor alcalde Vildósola descubrió la placa que daba el nombre de Antonio Miranda a la calle donde se ubicaba la entrada al nuevo asilo, deseando que la generosidad del homenajeado se contagiase. De forma provisional los restos mortales de don Antonio Miranda fueron depositados en el panteón que la familia de don Antolín Lezama Tapia poseía en el cementerio Ibaracaldés de San Vicente, donde reposaron hasta que al principio del mes de julio de 1915 se recibió la autorización para trasladar los restos del fundador desde el cementerio Ibaracaldés de San Vicente hasta la recién terminada cripta de la capilla del asilo, donde permanece. El 3 de junio de 1916 murió de repente la superiora de entonces, señor María Obieta Lasarte, dejando sorprendidos a los junteros, quienes reunidos ese mismo día decidieron construir un panteón en el cementerio Ibaracaldés donde depositar los restos de la recién fallecida y los de las monjas, que en el futuro falleciesen estando al servicio de la fundación. La vida transcurría tranquila en Baracaldo y su asilo, hasta que el 15 de enero de 1921 fue trágicamente alterada por el cobarde asesinato de don Manuel Gómez Canales, secretario de la Junta Administradora de la Fundación Miranda, director de la empresa Altos Hornos de Vizcaya. Su entierro constituyó una enorme manifestación de... Bienes dejados de herencia por don Antonio Miranda al futuro asilo, se hallaba una casa en la calle El Fueros de San Sebastián y una finca en el lugar de Lazcano. Hoy, pleno centro de la ciudad de Nostierra. Ambas propiedades servirían de garantía de préstamos en muchas ocasiones. Al inicio del año 1928, el capital de la Fundación Miranda pasaba de los 5 millones y medio de pesetas. Una verdadera fortuna por aquellos tiempos, por lo que se hacía posible realizar una vieja ilusión de la Junta Administradora, como era extender la actividad benéfica a los niños pobres huérfanos. Se pidió a la Junta de Beneficiencia el permiso pertinente. El edificio del nuevo orfanato fue proyectado por el vocal y arquitecto don Ismael Gorostiza, el mismo que proyectara el asilo. Quien también dirigió las obras, las cuales quedaron listas en un par de años. Las nuevas escuelas se inauguraron solemnemente el 10 de julio de 1931, el mismo día en que se proclamó a la Segunda República en España. En julio de 1936, el general Franco y otros militares se levantaron en armas contra el gobierno de la República, dando origen a una guerra civil que duraría tres años. En su transcurso, las instalaciones del asilo Miranda y sus escuelas infantiles se vieron convertidas en hospital de sangre. Menada la guerra civil, la penuria y escasez de alimentos se extendieron por doquier y el asilo, pese a la explotación de sus huertas, corrales y establos, tuvo que hacer grandes esfuerzos para superar las estrechezas económicas. Dado el final de la guerra civil y algunos pequeños avances en la protección infantil en España, en agosto de 1947 la Junta Administrativa decidió no admitir más huérfanos en el orfanato y amortizar las vacantes que se produjeran, lo que condujo a que las instalaciones quedaran libres en apenas diez años. Esta conyuntura permitió en 1962 aprovechar las dependencias para la creación de una escuela de enseñanza primaria bajo la dirección de las hijas de la calidad, con dos aulas de párvulos y otras dos de grado elemental. En 1967 decidieron poner en marcha una escuela hogar para niños descapacitados, con lo que la Fundación Miranda, además de asilo de ancianos, contaría en sus instalaciones con escuela infantil, guardería y escuela hogar para niños descapacitados. La mayor cobertura social en la existencia generalizada de pensiones de vejez, así como una situación patrimonial bollante con más de 130 millones de pesetas, empujó a la Junta Administradora a plantearse un cambio de rumbo en la Fundación Miranda y convertir el asilo en una residencia para mayores, en que también tuvieran cabida matrimonios. La magnitud de las obras obligó a solicitar y conseguir un importante préstamo de 108 millones de pesetas en el banco de crédito a la construcción de España, cuya amortización supuso numerosos apuros y grandes sacrificios, dados los plazos y los intereses pactados en el mismo. Pero al fin, aunque con más dificultad de las esperadas, el 13 de junio del año 1979, año en que Baracaldo alcanzaría los 123.760 habitantes, la cifra más alta de su historia hasta hoy, se pudiera inaugurar las instalaciones de la nueva residencia, la cual muy pronto se contaría como una de las mejores y más activas del territorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A finales de ese mismo año de 1979, siendo alcalde don Josus Agastegoitia, la Fundación Miranda y el Ayuntamiento Baracaldés llegaron a un acuerdo en el que este último alquilaría, sin edice, los pabellones del antiguo asilo con el fin de ubicar en ellos una escuela municipal de música, bajo la tutela del Conservatorio Bilbaíno, la cual perdura en la actualidad y con creciente prestigio. Este año pasado de 2011, la Fundación Miranda ha cumplido 100 años de solidaria y fecunda existencia. Sus instalaciones y densos programas de actividad cultural y de labor terapia hace que se cumpla con creces el ideal de tener una senectud activa y enriquecedora. Esperemos, aunque no lo veamos, que cumpla al menos otros 100. Gracias. 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 Gracias.